Tras 100 días de haber asumido la conducción de este pujante distrito, es un gran honor dirigirme a todos ustedes, hermanos amarilenses, para invitarles al acto público de presentación de informe de los 100 días de gestión municipal. Este miércoles a las 10 y 30, en el frontis de la Municipalidad, todos están cordialmente invitados. Robinson Aguirre Casimiro, Alcalde. ¡Gracias!